...y eso el coste normalmente es un coste internacional, ya es la gasolina y todos los productos del petróleo son mercados bastante perfectos y bastante conocidos y luego el otro gran componente del precio de la gasolina son los impuestos en México hemos vivido muchos años con un precio que no estaba reflejando los costes reales de la industria era un precio político, era un precio político entonces eso ha provocado comportamientos y ha provocado que no se hayan asignado los recursos a esta industria que se tendrían que haber asignado tanto en temas de refino, en temas de logística la liberalización de los precios lo que va a traer, y esto va a ser un proceso que va a llevar un tiempo es que los precios de los combustibles reflejen los costes reales de la industria y eso poco a poco lo vamos a ir viendo y vamos a ir viendo que empezaremos a ver inversiones en logísticas en fin, ¿por qué? el precio podrá cubrir los costes que hasta ahora pues estaban digamos intervenidos por la hacienda y los costes de los combustibles no reflejaban los costes reales son unas distorsiones que crean a veces los monopolios que cuando entras en un proceso de liberalización pues lleva un tiempo para que se vayan adaptando los mercados a las fuerzas reales